Retratan con sus cámaras bandadas de pájaros, paisajes urbanos y duros. Fotografía en el mundo sin que la enfermedad empañe su genio. Son una ventena de enfermos mentales cuya obra se exhibe en Miami en la muestra Visionarios de la Luz. Esta sorprendente exhibición de fotografía outsider se vuelca en el trabajo de un grupo de personas maníaco-depresivas, autistas o esquizofrénicas, pero capaces de armar una visión aguda de la realidad que conmociona, inquieta y sacude la zona de confort del espectador. Juan Martín, uno de los organizadores de la muestra y director ejecutivo de la institución Naemi, explica que es la primera exhibición fotográfica internacional que se hace de arte outsider por pacientes con enfermedades mentales. Y hasta dónde yo sé esta exhibición que estamos poniendo aquí y que va a viajar después a museos en Pensilvania y New Jersey, es la primera vez que eso se hace en los Estados Unidos, hasta donde yo tengo conocimiento. Así, se ven obras como las del buzo, que rebusca en la basura para extraer cajas de latón y madera sobre las que incrustar fotos pequeñas en blanco y negro, rostros caracterizados con rasgos diabólicos de largas orejas, cuernos o garras, collage como los de la tejana Bárbara Ruth Ford o fotografías como las de este anónimo artista español. También destacan las fotografías autobiográficas de la inglesa Kirstie Bagstaffe, en las que aborda el tema de la depresión y cómo hablar de ello sigue siendo hoy en día complicado y perturbador. La exposición estará abierta en la Galería Saludarte de Miami hasta el próximo 10 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.